Hoy conmemoramos el Día de la Minería, digamos que para aclarar un poquito por qué se celebra el Día de la Minería en el día de la fecha, es para recordar la primera ley de fomento minero que se sancionó allá por el año 1813 por la asamblea de ese año. A partir de allí se hicieron los primeros movimientos para que se inicie esta actividad minera. Hoy en día estamos ya bastante avanzados en este sentido y bueno, es tarea de todos trabajar para que la actividad minera crezca día a día. Mostrar el ejemplo de un trabajo de desarrollo que tiene Yamana en San Juan, trabajando en la mina Huelcamayo, en la comunidad de Hachal, una comunidad al norte de San Juan de 27.000 habitantes, donde este es el primer emprendimiento en minería grande que tienen, un proyecto que se estuvo explorando desde 1994, que empezó a construirse en el 2007, se construyó en 20 meses y lo que va a tratar la charla es mostrar todos los impactos desde el punto de vista tributario, en todos los niveles de los fiscos, municipal, provincial y nacional, y así mismo como el trabajo directo e indirecto que se desarrolló durante la construcción y durante la operación. Y nuestros planes para seguir trabajando con la comunidad, no solo en el trabajo directo de los empleados, sino también de los proveedores, y mostrar que la participación y trabajar como buen vecino y socio estratégico genera un retorno a la comunidad, que el Estado en ninguno de sus niveles, provincial, municipal o federal, es un socio pasivo de la minería, sino que contribuye dándonos acceso a la región, a la comunidad, a dejar de desarrollar nuestra industria, y que eso trae un beneficio que es tangible, y trajimos medidores exactos de un ejemplo de una mina pequeña, desarrollada, trabaja un esfuerzo conjunto con la comunidad, y después queremos extrapolar de cómo eso puede ser, con otros proyectos que tiene Catamarca, que también es una provincia señera en el tema de minería, cómo puede traer esos beneficios, y cómo esa tasa de retorno de inversión que tiene la comunidad también se puede multiplicar en otras regiones.